¡Gracias por ver el video! Hola Julio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues hoy tenemos el placer de... nos acompaña Julio Jiménez de Artesanía Nazarí y bueno, veo que el sitio incluso donde está, una preciosidad, ya podemos hacernos una idea de lo que hacéis. Pero bueno, me gustaría que nos contaras Julio, ¿qué hacéis en Artesanía Nazarí? Bueno, pues nosotros en Artesanía Nazarí trabajamos fundamentalmente el yeso. Es un material muy abundante de la naturaleza, de fácil manipulación y evidentemente es el material base que utilizaron en las decoraciones de nuestro principal monumento, ya no solamente de Granada, sino el monumento más visitado de España que es la Alhambra. Entonces, aquí lo que tratamos es de reproducir piezas singulares, especialmente en Yesería, y donde tratamos que los turistas puedan llevarse algo único, hecho a mano y representativo del monumento. Aunque este taller es el único autorizado por el Patronato de la Alhambra y General IFE para realizar las réplicas oficiales, no solamente trabajamos para la Alhambra, trabajamos para otros monumentos de toda la geografía nacional. Los reales de la Catedral de Sevilla, la Catedral de Santero de Compostela, Casa Pilatos, Museo de Madrid de Toledo, Catedral de Gerona, en fin. Una serie de monumentos donde principalmente abundan las yeserías y en otros que, aunque no tienen este tipo de decoraciones, son más decoraciones exteriores, como en piedra, si le hacemos también unas reproducciones con unas pátinas y unas técnicas de envejecido, imitación piedra. Entonces, básicamente es lo que hacemos en este taller, aparte de elementos de restauración, conservación y también colaboración con otros monumentos en intervenciones del patrimonio. ¿Y cuánto tiempo lleva Artesanía Nazari? Porque claro, para acabar haciendo intervenciones como la Alhambra, supongo que la experiencia es un grado, ¿no? Pues sí, la verdad es que llevamos ya casi 30 años trabajando en el mundo de la restauración, de la conservación y las yeserías. Y ya con el paso del tiempo, ya nos instalamos físicamente aquí, muy cerca de Granada Capital, en una localidad que se llama Cernes de la Vega. Hasta, vamos, con el mismo autobús de las líneas urbanas se puede venir. Ya establecimos un taller físico, porque hasta antiguamente trabajábamos solamente en la restauración y la conservación, pero ya comenzamos a trabajar con diferentes monumentos y ya empezamos a producir este tipo de piezas. Y ya posteriormente, claro, todo esto se va haciendo cada vez la bola más grande, la gente ve nuestros productos y entonces pues ya últimamente, estos dos últimos años, ya desde que terminó la época del COVID, pues estamos realizando visitas turísticas, antes y post visita de la Alhambra, que están teniendo una gran aceptación, porque lo que tratamos en este taller siempre es de mostrar cómo trabajaban los antiguos artesanos. Es decir, nosotros, es una cosa que todos los artesanos insistimos, nosotros somos artesanos, no productores. Y las cosas las hacemos a mano y cada pieza requiere su tiempo, va un poco de nosotros en cada una de esas piezas. De momento que dejemos de ser artesanos, nos convertimos en productores y ya no nos diferenciaremos de una fábrica. Entonces, tratamos de acercar aquí a todo el público turista, que vea cómo se hacía antiguamente la Alhambra, evidentemente cómo se hace con las técnicas que hay hoy en día. Y luego también este último año hemos abierto también el mercado a visitas escolares, porque no dejamos de olvidar que la artesanía cada vez se está perdiendo un poquito más y queremos mantener viva esta tradición y qué mejor que a través de los estudiantes y de los más pequeños que conozcan este oficio y más en esta ciudad con lo que tenemos aquí. No, no, totalmente de acuerdo. Al final también para eso estamos haciendo estas entrevistas, para dar a conocer procesos y técnicas que, claro, todos hemos, bueno, muchos hemos tenido la oportunidad de ver la Alhambra, pero no tenemos ni idea de cómo está hecho, ¿no? De cómo los procesos y la importancia de explicarlo, porque si no, en el momento que lo sabes, cuando tienes ese conocimiento, luego lo valoras muchísimo más. Pero ahora volvíse. Y volviendo ahora un poco para atrás, ¿tú cómo acabas en esto? ¿Cuál es tu historia? Pues, básicamente, como la gran mayoría de los oficios artesanos, se aprende observando, dedicándole tiempo y, por supuesto, pues no sé, llamémoslo amor o cariño o interés, porque desafortunadamente la artesanía le falta un poco de formación académica, pero esto ya es casi más un problema institucional. Entonces, hay ciertos oficios artesanos que no tienen ningún tipo de formación reconocida. Entonces, hay que aprenderlo desde abajo. Entonces, llamémoslo afición, llamémoslo interés, o hace casi 30 años, quizá también tenga la culpa esta bonita ciudad donde vivimos, va un poco a poco introduciéndote, va mirando a la gente trabajando, los propios restauradores de la Alhambra, va contactando con relación, va contactando con otros artesanos que ya están a punto de jubilarse. Entonces, va aprendiendo sus técnicas, su forma de saber hacer y detrás también mucha información histórica. Es decir, no basta solamente con reproducir lo que ya hay hecho. Hay que aprender desde la antigüedad. Es decir, cuando no existían los medios que tenemos hoy en día, cómo hace 500 o 600 años eran capaces de hacer lo que hoy vemos en la Alhambra. Es decir, todo el mundo sabe que hace 500 o 600 años aquí en Granada estaban los mejores matemáticos de la historia. Con un compás y una regla y un lápiz hacían auténticas barbaridades geométricas y ahí están, que cada día son casi 8.000 personas los que visitan diariamente la Alhambra y todo el mundo queda deslumbrado como con las manos y con los materiales naturales han sido capaces de realizar todo eso. Entonces, todo ha sido un poco un fruto del aprendizaje, de la práctica. También en ciertas ocasiones haber estado en el momento preciso, en el lugar preciso y todo eso ha sido una cadena de enriquecimiento personal y profesional que nos ha llevado hoy a donde estamos. Muy bien. Al final es eso. Es una unión entre la zona, igual los familiares, el resto de gente que hay alrededor y ojalá también con lo que estáis haciendo se vayan animando también otras generaciones enseñando con esta parte más didáctica y acercándolo a la gente de la calle a ver si también se van animando. ¿Es algo que notáis? ¿Que gente joven quiere aprender este ejercicio? Sí, porque cuando le explicamos cómo los procesos y cómo hemos ganado hoy en tiempo y en agilidad hay mucho interés, pero es lo que insistimos en este taller cuando la gente viene a verlo. El mundo académico, especialmente también la universidad, está muy enfocado al tema de la conservación y la restauración. Es decir, lo que tenemos, que no se caiga o mantenerlo como está para poder seguir visitándolo, vendiendo entradas, como queramos llamarlo. Pero el oficio como tal no se enseña. Entonces, por eso nosotros también impartimos cursos. Tenemos, incluso de toda parte de Europa, hace ya casi nueve años que comenzamos a trabajar con proyectos Erasmus. Vienen estudiantes de todos lados, de Turmanía, de Turquía, de Bélgica, de República Checa, especialmente de Italia. Sabemos que Italia es la luna del arte. Y ellos mismos se extrañan de cómo todo lo que nosotros enseñamos aquí no lo enseñan aquí en España y ni siquiera en Granada. Entonces, son oficios artesanos que sí, es cierto que la artesanía es todo manual, el tiempo es dinero y cuando un cliente compra una pieza no está comprando el material en sí, sino el tiempo que se le ha dedicado a hacerla a mano. Porque lo que hacemos nosotros, con todo mi respeto a la cultura china, que funciona muy bien, pero una máquina no puede pintar una pieza, ni la escallola la puede vaciar una máquina. Es decir, por eso mil piezas que hagamos del mismo motivo serán mil piezas totalmente diferentes. La forma de vaciarla, la forma de sacarla, de repasarla, de aplicarle el barro, el color. Es decir, cada pieza es única y cada pieza requiere su tiempo. No podemos… Todos los encargos que recibimos, ya todos los proveedores lo saben, pero que nosotros no admitimos un pedido que nos digan te quiero 50 piezas y tienen que estar para el día tal. Un taller artesanal no puede funcionar nunca así, porque entonces seríamos una fábrica, no seríamos artesanos. Cada pieza requiere su tiempo y hay mucho público que lo valora. Es decir, por eso el turismo de la artesanía es algo, no digamos que sea más exclusivo, pero sí que tiene otro público que cuando ve una pieza se quiere parar a pensar y a que le expliquen qué está hecha, dónde está, qué historia tiene, qué materiales ha empleado y no solamente que sea un souvenir. He estado en Granada, he estado en Santiago, sino la gente se quiere llevar un trozo de lo que ha visto. Y por eso el público artesano es otro tipo de turismo. Claro. Y hablando ya un poco más sobre la técnica, porque utilizáis técnicas antiguas, supongo que las tradicionales, ¿cómo funciona trabajar con el yeso? ¿Tenéis tipo moldes? ¿Cómo… para visualizar un poco el proceso? Pues, básicamente, bueno, hoy en día funcionamos evidentemente con moldes de silicona. Antiguamente le explicamos aquí a la gente cómo funcionaban, claro, cuando no existía la silicona en la media, pues funcionaban con moldes de barro. Todo eso se lo explicamos aquí, como yo digo, lo emborrachamos a piezas. Es decir, aquí no damos clases de PowerPoint y nos ponemos a hablar y la gente usa de brazos, sino que le damos las piezas, los moldes antiguos, cómo funcionaban, la técnica del apretón, que un molde antiguo cada cuatro o cinco veces había que repararlo, porque, claro, eran los medios que tenía. Hoy en día, pues sí, hay ciertos materiales y ciertas herramientas que nos ayudan un poco a flexibilizar, sobre todo, el tiempo y la producción. Como te digo, básicamente utilizamos la escayola, le explicamos a la gente la diferencia entre yeso y escayola, la composición es prácticamente la misma, es prácticamente el refinado lo que... Ahora que comentas esto, entiendo igual a escayolas más de uso industrial o... Es casi al revés, yo les pongo siempre el mismo ejemplo, digo, hoy en la conferencia que he tenido ahí del Centro de Belfín, le digo, para que hagáis un ejemplo, digo, el bocadillo que os tomáis en el recreo, el pan del bocadillo es el yeso, digo, y el croissant o el suizo que os tomáis en la tarde es la escayola, digo, los dos están hechos de harina, pero una está refinada y la otra está un poco más, vamos, llamémoslas ásperas, brutas o tal, entonces la escayola da más definición, es decir, sobre todo cuando estamos hablando de yesería, de muchísimo detalle, pues utilizamos yeso, ya una vez que ya la pieza ya se produce, le hacemos demostraciones, vaciamos una pieza delante de ellos, las proporciones de agua, de escayola, lo explicamos todo, además de demostraciones en vivo y si alguien quiere, como yo digo, mancharse las manos sin ningún problema, pueden hacerla, esperamos los 10-15 minutillos, sacan su pieza, se van tan contentos, ya luego le explicamos que una vez que la pieza ya está totalmente seca, pues ya se le puede aplicar lo que se quiera, normalmente barro, que es lo que tiene la gran mayoría de las yeserías de la Alhambra, y ya luego todo tipo de policromía, pátinas de colores, incluso, por supuesto, dorado, cómo se aplica la técnica del oro, el pan de oro, el pan de oro, el oro de 23 hasta el cuarto, que es el que nosotros utilizamos, el oro falso, le explicamos las diferencias, porque nosotros sí lo utilizamos aquí en los cursos para que la gente aprenda, pero claro, el oro falso, con el tiempo, cambia de color, en fin, todos esos detallillos se le explican aquí en los cursos, se le enseñan piezas, lo que se puede hacer, lo que no va a hacer, sobre todo que le pierdan el miedo a lo que es la escayola, es decir, si es verdad que cuando la estás produciendo a los pocos minutos se pone dura, pero es un material bastante maleable, se puede reutilizar, que no tengan miedo al agua, en fin, se le explica todo y para que tengan buena conciencia del material, y además el material es bastante económico, es lo que te contaba antes, cuando una gente adquiere una pieza está comprando el tiempo que se le ha dedicado a ella, no el material en sí. Claro, claro. Y claro, las reproducciones que hacéis, porque ahora os explicabas un poco el proceso didáctico, pero las reproducciones que hacéis, que luego sí que van a la Alhambra o a la Catedral de Santiago de Compostela, ¿es el mismo proceso? Digo, para entender si es el mismo yeso, porque al final entiendo que el yeso es un material que resiste mucho tiempo. Sí, sí, el yeso especialmente en interiores, es decir, aunque dentro de la Alhambra corra el aire, porque no hay acristalamientos, pero el interior, de hecho, ahí está la conservación, y más Granada, que es una zona especialmente sísmica, y ahí está la Alhambra, aunque hayan podido caer casas o estructuras, y la Alhambra está íntegra ahí. Entonces, hacemos exactamente las mismas técnicas que como ahora mismo restauran también en la Alhambra, o sea, unas piezas que por deterioro, porque los turistas las han tocado, o tienen que cambiarlas, tienen los mismos moldes, lo mismo que nosotros, las repasamos, le aplicamos su pátina, sí le aplicamos unas técnicas de envejecido, porque, por ejemplo, el patronato de la Alhambra, cuando decidió que le confeccionáramos las réplicas oficiales, nosotros le mostramos cómo estaban las piezas en su día, cuando la Alhambra se construyó, con unos colores muy vivos, el pan de oro completo, y cómo están ahora. Y la respuesta fue rápidamente y, además, unánime, no, no, cómo está ahora, porque el turista se quiere llevar un trocito de lo que ha visto. Entonces, en este caso, creamos las piezas, tal como se crearon en su día, y luego las envejecemos con otras, unas técnicas de envejecido, para que el aspecto sea el mismo que el turismo. De hecho, todas las piezas que se crean aquí, tienen que validarlas previamente un responsable de los talleres de la Alhambra para fin, porque son réplicas oficiales. Claro, claro, claro. Entonces, también, claro, más o menos para hacernos una idea, ¿cuánto es un proceso total de hacer una pieza? El tiempo. El yeso, sí, la decoración, el envejecimiento, que hablábamos de la importancia del tiempo, para que la gente visualice y decir, pues mira. Claro, las piezas, lo primero es, bueno, primero, el proceso más costoso, digamos, es sacar el original. Cuando un monumento, por ejemplo, ahora recientemente le acabamos de hacer uno al monasterio de la huelga, y ellos nos mandan una fotografía, o vamos nosotros a tomarla, tenemos que sacar un original. Eso es lo que más tiempo nos lleva, porque el original tiene que estar perfecto. Si un original lleva un error, va a salir ese error siempre en todas las futuras piezas que hagamos. Una vez que ya tenemos el original y confeccionamos el molde, lo que es la producción ya sea un poco más rápido. El vaciado, que puede tardar unos 30 o 40 minutos, para que quede completamente, y después del vaciado hay que repasar la pieza, no es solamente vaciar y reproducir. Cuando digo repasar, pues hay que repasar, pues si alguna burbuja a la hora de hacer la escayula se ha quedado en el fondo, hay que esperar su tiempo adecuado, meterle una malla interior para que le dé también un poco de fuerza, pues si alguna vez la pieza está de exposición y se le cae al cliente. Es decir, hay un repaso que viene a haber entre 30 o 40 minutos por pieza, para que se quede perfecta. Una cosa es que esté hecha a mano y la artesanía, y otra cosa es entregar una pieza en malas condiciones, que eso por supuesto es inadmisible. Luego después ya hay un tiempo de secado, que evidentemente no cuenta, que dependiendo de la pieza y de la climatología del tiempo, pues puede ser 3, 4 días. Y una vez que ya está totalmente seca, si le aplicamos barro, es más rápido, puede ser unos 15 o 20 minutos por pieza. Y si es policromía, pues ya dependiendo de los colores o del oro, pero digamos 3, 4 horas por lo menos, si lleva color y oro. Y luego después ya, una vez que la pieza está terminada, si le damos una pátina de aguacola, más que todo para que cuando la gente la coge en las manos, pues no le quede el polvillo blanco que suele soltar la escayola. Solamente se le da en la parte trasera, o sea, la parte delantera queda original, tal y como lo han visto en el propio monumento. Así que digamos que una pieza media de un tamaño de 20 por 30, un tamaño folio, pues puede llevar como proceso global, si es solamente escayola y barro, entre una hora y media o dos, y si es de color, puede llevar 3, 4 horas. Porque el material es muy barato. Sí, pero lo importante supongo que es eso, esta parte inicial, de un poco más de investigar, esto que explicabas de la alhambra, de saber cómo era en los inicios a cómo lo estamos viendo ahora, ¿esto trabajáis con historiadores o ya tenéis vosotros ya un bagaje para conocer mejor? ¿Habéis hecho estudios? Sí, sobre todo es bagaje histórico porque es que, sobre todo un poquito de investigación, porque hay mucha información, hay mucho catálogo sobre lo que había antiguamente, pero muy poca información de cómo se hacía. Entonces, hay mucha documentación, muchos dibujos, muchos grabados, pero información de los materiales casi ha sido consulta de revistas de divulgación científica que han hecho estudios sobre sustancias que han descubierto a levantar unas placas, unos cueros, unas maderas, entonces ahí se ha podido averiguar algo sobre los materiales que utilizaban. Entonces, hay mucha investigación, otras veces también, pues hemos descubierto nosotros otras cosas de cara a la práctica, pero básicamente la información que hay sobre los antiguos artesanos es más bien histórica sobre lo que nos han dejado de legado, no cómo trabajaban. Entonces, por ejemplo, se sabe que utilizaban moldes de barro porque se han encontrado restos de barro en las propias yeserías. Luego después también utilizaron también gomalaca, la gomalaca es una sustancia, es un excremento de un gusano que se llama gusano de la laca, también porque quisieron un poco avanzar, porque los moldes de barro se rompían bastante, porque cada dos, tres usos, entonces intentaron, todo eso se lo explicamos aquí, le enseñamos lo que eran unos moldes de casco, pero todo eso surge de investigaciones científicas que se han realizado en los propios monumentos, no hay documentación histórica sobre el trabajo propio de los artesanos. Claro, por lo tanto aquí también, aparte de ser artesanos, también sois medio historiadores, porque habéis tenido investigadores, consultores, tenéis un conocimiento más allá de eso, únicamente la técnica, habéis tenido que hacer una labor muy importante, que igual, pues claro, hasta que no lo habéis hecho vosotros, no existía. Claro, nosotros le damos mucha importancia, hay, por ejemplo, en el tema de la geometría, cuando no existen ordenadores, no hay autocar, no hay nada, con una regla y un compás, hay un libro muy conocido, que es de un profesor de la Universidad de Granada, que se llama Las matemáticas de la Alhambra, y es increíble, es increíble, si alguien tiene la oportunidad, incluso hay pequeños fragmentos del libro en internet, y es increíble cómo con un compás y una regla únicamente, hacen auténticas maravillas, cómo se imbrican los elementos, y lo mismo pasa con la artesanía, habrá seguro, 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 muchos detalles más que hemos pasado por alto, porque ya el tiempo lo ha destruido, de cómo trabajaban. Entonces, lo único que conocemos es, pues, lo que sabemos hasta ahora, pero seguro que, igual que en geometría, hay mil caras desconocidas, de cómo se han hecho elementos, que ahora mismo, un licenciado en matemáticas, desde cero, sería imposible de crearlo, y cuando se le explica, pues, se quedan, se quedan alucinados. Sí, sí, no, hoy en día es verdad que, no sabemos hacer casi de nada, sino, no quiero decir que aún, hoy en día se está estudiando cómo hacían las pirámides, ¿no? Es decir, madre mía, qué capacidad tenían, que hoy, si no buscamos un tutorial, o un libro, o vamos a la universidad, que, cómo podían llegar a crear todo esto de la nada. Es increíble, es increíble. Sí, sí. Pues, siguiendo hablando de la Alhambra, formaste parte de un proyecto, de una reproducción de la Alhambra, en Arabia Saudí, en RIAC, cuéntanos esta experiencia. Pues, eso quizá haya sido nuestra, nuestra obra cumbre, ¿no? Es decir, allá por el año 99, más o menos, el famoso rey Fá, bueno, ya difunto rey Fá, yo se lo explico, digo, a los chavales de hoy, digo, ustedes no habéis nacido, pero ahí había un rey que venía todos los años a Marbella, que la gente se colocaba en la puerta del chalé para que le dieran trabajo, digo, y vinieron un equipo de 60, 70 ingenieros, reservando la Alhambra, cuando por entonces valía 4 o 5 mil euros la hora, el alquiler de, para tomar medidas exactas, con escáner, lo que había en ese momento, medidas, entonces, porque el señor este quería una réplica de la Alhambra, escala 1, 1, exacto. Madre mía. Todo, todo, además creado desde cero. Fue un proyecto de casi 3 años, estuvieron trabajando cerca de 800 personas allí, básicamente era mano de obra de bajo coste, de Filipinas, suroeste de Asia, pero sí hubo una serie de expertos, entre Italia, de España, bueno, de otras partes del mundo, que asesoraban en ese trabajo, concretamente nosotros nos contrataron para asesorarlos en todo el tema de la poliquomía de la yesería, porque aunque sí es que es verdad que eso sí utilizaron medios modernos, es decir, tenían su molde de silicona, de todos los tamaños, todo, fue casi 3 años allí trabajando, y a una réplica, hay algunos pequeños cambios, por ejemplo, yo les enseñé unas fotos que tenemos ahí, el patio de los leones, aquí en Granada es todo entero de marmo, allí está jardinado, y hay unos pequeños cambios, supongo que ya sea a gusto del jeque, pero, el consumidor, sí, exactamente, pero además es un elemento totalmente privado, no es visitable, es de la familia real, y fue un proyecto increíble, es decir, exacto, 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 para los que hemos tenido la suerte de poder verlo, y la verdad es que no solamente fuimos nosotros, es decir, parte de la cerámica, también fueron de otros compañeros artesanos, también de aquí de Granada, el mármol también fue de Almería, de Macaén, donde originalmente fueron, en fin, mucho material, salió de aquí porque, pues del mismo lugar de donde surgió la alhambra actual de Granada, entonces, sobre todo en los colores térreos, es decir, la tierra granadina es muy rica en yeso y en barro, y, claro, esta gente cuando construyó la alhambra, pues tiró de los materiales naturales que había más cerca, y la alhambra de Granada, pues es muy rica, de hecho, la mayoría de los ladrillos, pues salieron de aquí, y, y todos los alicatados cerámicas también se llevaron desde aquí, todo en contenedores en barco para allá, madre mía, y tres años de intenso trabajo. Madre, pero sí, pero es, es como un proyecto que parece, que no te lo puedes ni creer, que seguro que cuando eras pequeño, nunca te hubieras imaginado que acabarías haciendo. Claro, es un poco un viaje en el tiempo, hombre, tiene su falta de aliciente porque no deja de ser una alhambra, que aunque él es una réplica oficial, pero los medios no eran los recursos naturales que tenían en esa época, entonces aquello veías cómo se estaba levantando, era increíble, pero te daba la vuelta y veías los moldes de silicona, o veías el arquitecto con el portátil allí, entonces es un poco de mezcla de antigüedad y de tecnología, entonces era un poco lo único que distorsionaba la versión. Claro, claro. Pero a medida de cómo aquello iba subiendo, era increíble. Hombre, es un privilegio ver ese proceso, ya nos gustaría a muchos ver cómo se hizo la alhambra, pero bueno, es verdad que ver como un edificio tan antiguo con procesos tan nuevos, pero bueno, igual este también es el futuro, ¿no?, de unir, porque si igual nos quedamos también 100% a los formatos tan tradicionales, igual pues no se podrán hacer más proyectos. ojalá hagan otras reproducciones o creen desde cero elementos así, o monumentos, o edificios. Sí, sí, y además no hay que olvidar que la tecnología también hoy en día nos ayuda muchísimo a conservar lo que tenemos. Hoy hay escáner que te analizan hasta los micro bichitos que atacan a la piedra, o si tienes que hacer una intervención porque un techo se está desprendiendo por una esquina, te permite hacer un escaneado 3D para que puedas confeccionar la pieza exacta, solamente para quitarla y reponerla. Es decir, no es que seamos reacios ni mucho menos a las nuevas tecnologías, al contrario, nos ayudan muchísimo, es decir, porque se trata también de conservar lo que tenemos. lo único que queremos nosotros aquí, no solamente en nuestro taller, sino en los demás, es que cuando alguien compra un souvenir o algo supuestamente hecho a mano, los artesanos lo que reivindicamos es que hay que diferenciar lo que realmente es handmade, hecho a mano, y lo que parece hecho a mano le han puesto la etiqueta de hecho a mano. Totalmente, sí, sí, mira, esto esta semana lo comentábamos, que es como la palabra sostenibilidad, que hoy en día se ha hecho un abuso de, ya ni nos lo creemos, ni es demuéstramelo, y es verdad que está pasando un poco con lo de la artesanía, que bueno, muchas empresas y marcas también están usando esta palabra, porque bueno, queda muy bien, ¿no? Pero seamos críticos de que realmente lo sea y bueno, también nosotros como ciudadanos, pues bueno, tener la curiosidad de aprender cómo funciona, para luego también nosotros poder decir, pues sí o no, ¿no? Pero que sí, que vigilemos que la palabra artesanía no se vuelva como la sostenibilidad y pierda todo el valor. Pero es lo que te decía antes, es decir, que el público que valora la artesanía es otro término, es otro público totalmente diferente, es decir, basta con ir a una tienda de estas donde la típica jarra, vemos la misma jarra aquí en Ásterdam que en París, solamente cambia el logo de la ciudad y es la misma. Entonces, el turista que compra la jarra, pues probablemente no se pare a comprar una pieza, hay mucha diferencia en comprar una pieza por tener un recuerdo de Granada y la gente que valora la artesanía pregunta por la pieza, ¿y esta pieza qué es? ¿y de dónde es? Y quiere que le adjuntemos una etiqueta, que eso sí hacemos mucha insistencia, sobre todo en otros compañeros, donde aunque sean cinco o seis líneas, en español y en inglés, pero que el turista sepa lo que está comprando. Una cosa es un recuerdo de Granada y otra cosa es un recuerdo hecho a mano que lleva su historia y un proceso donde se explica qué es esa pieza, dónde está, el lugar, qué materiales se han utilizado, qué es lo que te está llevando de recuerdo. No algo que te recuerde que ha estado en Granada, sino qué parte de Granada te está recordando esa pieza. Sí, sí, totalmente, porque al final es eso, no están comprando un producto, están comprando el que cada vez que vean esa pieza se acuerden de la maravilla de decir, es que esto es arte, cuántas personas han estado aquí implicadas y poderte llevar ese proceso a tu casa. Bueno, es que no tiene precio, ¿no? Como todo, bueno, hay gente quien lo valora y quien no, ¿no? Hay público para todo. Pero digamos, aparte de estos productos que hacéis también como de souvenir y participar en procesos de restauración, ¿qué otro tipo de proyectos tenéis? Aparte de este de Arabia Saudí, que este supongo que es el que culmina, pero ¿os solicitan también hacer diseños desde cero en yeso o siempre es en base a originales? Sí, sí, es decir, bueno, tenemos algunos clientes también, que continúan clientes desde Arabia, que nos, es decir, algunos jeques que nos encargan, pues, habitaciones privadas, tanto durante la pandemia, concretamente tuvimos un encargo, claro, en la pandemia nadie se podía mover, no podíamos hacer nada. Me acuerdo que le diseñamos una habitación que tenía para unas reuniones familiares, y la diseñamos en 3D, es decir, mandamos 5 o 6 motivos diferentes, hasta que la mitad había alicatado y la otra mitad con un yesedía, hasta que ya el cliente acordó tal. Y me acuerdo que toda esa obra era una habitación bastante grande, casi de 80 metros de decoración y tal, pues se la hicimos entera aquí, excepto la cerámica, que la hizo otro compañero artesano, y todo a medida, escala, en contacto con su arquitecto, porque eran a medida exacta, nadie podía viajar, nadie podía hacer nada, pero lo quería ya. Y lo hicimos y en un contenedor se lo mandamos para allá. Y ya luego allí su personal, pues se lo montó. Luego sí tenemos clientes, que el tema de la restauración ya lo estamos dejando un poco de lado, porque aparte de que hay muchos profesionales que salen de la universidad, es un tema que requiere mucho tiempo y el personal que estamos ya no podemos tampoco restaurar, son casi ya clientes y compromisos, porque todos los años, que es lo que nos mantiene también un poco vivos, es decir, nosotros no solamente somos productores de piezas de la Alhambra y de otros 14 monumentos que tenemos en España, porque si no, nos haríamos un poco repetitivos, es decir, no podemos limitarnos a nuestro estado todo el día vaciando escayolas y aplicando polígrafos el domingo. Nos gusta siempre ir descubriendo siempre productos nuevos, entonces vamos cogiendo monumentos, conforme, hay tres compañías grandes en España que trabajan las tiendas oficiales de todos los monumentos y vamos por orden cogiendo monumentos, monumentos y cada pieza que hacemos, cada monumento nuevo es un reto. Eso es lo que nos mantiene también, pues hay que diseñar las piezas, todos los elementos, toda la geometría, los entrelazados, entonces eso también nos saca de la monotonía de estar solamente produciendo... Gracias a Dios no paramos. Eso es bueno. Claro, es que al final también la parte de la artesanía es también la parte creativa, el reto de encontrarte en algo que no lo hayas hecho nunca, tengas que investigar, este proceso también de investigación. Porque igual reproducir más o menos siempre lo mismo, el mismo edificio, que igual ya lo tenéis de la mano, pierde esa parte de artesano y pasa a ser productor, que también es importante mantenerla. Luego hay otras muchas piezas, por ejemplo, en la Catedral de Santiago, una de las piezas que tenemos es el Rosetón, que actualmente está casi la mitad, más de la mitad del ruido. Entonces, tienes que reconstruirlo entero y algunas veces tienes que imaginar, porque está tan deteriorado y no hay información histórica, cómo estaba decorado eso en la antigüedad. Entonces, algunas veces tienes que tirar casi de imaginación, incluso de diseño, y enseñarle al cliente diferentes pátinas, diferentes tonalidades, para lo que pueda ser también más real y más atractivo también a los clientes. Y ahí no consiste solo en que nos manden una foto y hacer réplicas oficiales a escala mayor o menor, sino que algunas veces tienes que tirar de historia, cuando la hay y cuando no la hay, pues un poco de imaginación. Claro. No, no, no. Qué divertido también, ¿eh? ¿No? Digamos, supongo que también es esa parte. Luego también, eso me hace recordar también otra de las obras que tenemos nosotros grandes, la vamos a sacar al mercado ya, ya prácticamente está anunciada, pero todavía no está. Es que fueron dos años casi de trabajo, pues entre huecos y tal. En Yeso tenemos también hecha una réplica a escala de la Fuente de los Leones. La Fuente de los Leones de Granada, por si alguien no lo sabe, bueno, tiene 12 leones, pero los 12 leones son diferentes. Lo que pasa es que como en la tienda de Granada no solamente se vende uno, que es el número 7, considero que era el más bonito para mí también, ¿no? Pero todos tienen la cara diferente, el pelo, hay diferentes caras, diferentes pelos, diferentes colas, se van mezclando. Y la taza de la Fuente tiene escrito un poema en árabe que cada lado de la taza es diferente. Entonces, la talla de 12 leones con sus correspondientes moldes que son diferentes y un molde de un león, no olvidemos que un león es una figura tridimensional, no es una placa de... No es una placa de talla, como por ejemplo, yo puedo enseñar esta, que es un molde plano. Un león, hay que pensar y a ver cómo hacemos el molde para poder vaciar el león. Lo mismo con la taza. Entonces, eso fue un proceso de dos años de investigación sobre la escala, cómo estaba la fuente, lo que pone históricamente árabe antiguo, es decir, una persona que venga de Arabia puede leer en la taza nuestra el poema completo. Y eso también ha sido... Son retos que nos ponemos que afortunadamente no tenemos prisa en sacarlo, pero cada vez que salía un león pues era un paso más, un paso más, un paso más. Y sobre todo la taza. La taza me acuerdo que nos dio muchísimos problemas porque al tercer a pequeña escala los poemas eran tan tan pequeños que al tallarlos en yeso se rompían, los reconstruidas, cualquier cosa. Entonces tuvimos que hacerlo previamente en madera de teca, una madera muy dura, para sacar de ahí el molde y ya a través del molde ya repasar lo que es los vaciados. Entonces, fueron dos años un poco intensos y ahí sí que hubo bastante investigación porque no hay mucha información sobre los leones, es como estaban históricamente y todas estas cosas pues ayudan a que vayamos saliendo de la monotonía. Y ahora ya sí, para hacer la carta a los reyes, ¿qué proyecto te gustaría hacer? Pues la verdad es que afortunadamente no es que tengamos así ningún... Es que cada vez que sale un monumento es un proyecto. Ahora mismo estamos trabajando en una pieza, normalmente las piezas que hacemos, los 80-85% son tres tamaños, nosotros decimos tamaño turista, tamaño pieza de bolso, tamaño mediana y tamaño de llevar en la maleta entre la ropa. Luego también si hacemos algunas piezas más grandes, una pieza denominada B, pues ya para gente no de alto poder exquisitivo, pero si no alguien que quiere poner una decoración en un despacho, en una casa, con más oro, con menos oro, con barro. Y si hacemos algunas piezas de estas grandes, principalmente de Alhambra. Y ahora estamos haciendo una de las sinagogas del tránsito de Toledo que es una locura para trabajarla porque cada centímetro cuadrado puede requerir unas dos horas de trabajo y la pieza es de un metro veinte por uno y ahora andaremos por un quince o un veinte por ciento de la pieza. Entonces, esa pieza cuando esté terminada va a ser un escándalo. y además porque es una pieza muy rica en policromía, en oro, el estado actual de la que está allí está muy, 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 muy deteriorada. Entonces, yo creo que los propios, la propia institución cuando vea la pieza nueva te va a sorprender, te va a sorprender bastante. Realmente tu entusiasmo es súper contagioso, o sea, se nota la pasión que le pones a tus proyectos, ¿no? Quería preguntarte cuál ha sido tu proyecto preferido, pero igual me dices todos, ¿no? Como proyecto, evidentemente, la Alhambra de Arabia quizás es la que más, ¿no? Luego, aparte de todo el taller, de todas las piezas que llevamos hechas y todo, hasta ahora, hasta ahora, pues, la Fuente de los Leones, sin duda, porque fueron dos años de trabajo. Y después de esta, pues probablemente esta de la Sinagoga del Tránsito sea la siguiente, porque ya llevamos, pues no sé, pero siete o ocho meses con ella y todavía le queda, porque es que hay muchísimos, muchísimos detalles, porque claro, cuando recreas una pieza son muchas cosas las que tienes que pensar, ya independientemente de que tienes que hacerla fiel a escala, con sus medidas y tal, ya nosotros, con todo el bagaje que tenemos, vamos pensando en futuros problemas, es decir, hay muchas figuras o muchos motivos que son muy bonitos, pero luego a la hora de vaciarlos por la forma en la que tiene, son problemáticos para la silicona. Entonces, cuando haces el vaciado de silicona, ¿qué ocurre? Pues que, que si tiene determinadas formas puede ocurrir que al segundo o tercer vaciado algunos motivos rompan, con lo cual ya hay que hacer otro molde nuevo o reparar el que tiene. Entonces, a la vez que vas repasando y creando esa pieza, tienes que ir preveyendo los posibles problemas y cómo solucionarlos sin quitarle valor a esa pieza. Entonces, es un continuo, es un continuo saber hacer el que hay que ir aprendiendo. Constante, ¿no? Vais aprendiendo, con cada proyecto vais aprendiendo alguna cosa. y con esto que... Vais dando posibles problemas. Claro, claro. Y tenéis, claro, todo este conocimiento que igual cada proyecto vais aprendiendo más, pero al final vuestra experiencia os permite avanzaros a posibles problemas, ¿tenéis relevo? De decir, ¿hay gente que está aprendiendo el oficio para que esto no se vaya perdiendo con los años? Pues, actualmente, hay muchos interesados, pero la artesanía, sobre todo en estos últimos años, se corre la voz de que la artesanía, los maestros artesanos están desapareciendo, no hay relevo. es verdad que la artesanía es cara, pues, cuando la gente viene aquí al taller y ve lo que hacemos y lo hace con las manos, salen por la puerta diciendo que es barato lo que hacemos, por el tiempo. Entonces, es más el desconocimiento que hay sobre el trabajo del artesano, nosotros insistimos en que la gente venga aquí al taller y vea lo que hacemos, nosotros no, que preferimos que vengan aquí al taller a que compren una pieza en la tienda, porque no sabemos si es que la está comprando, está comprando un recuerdo de Granada, o está comprando un amante realmente del arte. Claro. Entonces, aquí sí vamos a tener relevo, concretamente una hija mía en este caso, pero sí que es verdad que hay otros compañeros de otros que es continuos problemas, porque primero que las nuevas generaciones les interese, que quieran, que vean futuro y por eso insisto en el tema educativo, es decir, hay que promover más la educación en el tema de la artesanía y que la gente vea lo que se hace dentro de un taller, no tanto como el producto que está en el escaparate. Entonces, de esta forma, por ejemplo, hoy en los días europeos de la artesanía que hemos tenido en el centro de Baicín, hemos hecho unos talleres abajo, se nos ha hecho un poco tarde y hemos subido arriba a darle la conferencia. Entonces, la conferencia que yo doy simplemente son con captura y pequeños vídeos de lo que hacemos aquí en el taller. Pues bueno, lo que supuestamente iba a ser una conferencia o un mero trámite de los estudiantes que se tenían que ir a una y media, pero eran cerca de las dos y no se movía nadie. Les encantaba. Claro, es decir, porque como yo siempre digo, yo no vengo aquí a dar charlas ni a explicar teoría ni PowerPoint. Yo voy a enseñar en pequeños vídeos cómo trabajaban los artesanos, los que enseñamos en el taller, cómo lo hacemos hoy en día y eso es lo que hay que acercar más al público en general, más que el producto. Todos sabemos que una yesería está muy bonita, que la alhambra es preciosa, que hay unas decoraciones increíbles, pero ahí hay una historia por detrás de aprender cómo se ha hecho y para eso hay que entrar dentro del taller y verlo. Totalmente. Y si lo vieran más, aquí, hombre, hay la formación profesional así que es verdad que está tirando ya un poco más por el tema de la artesanía, hay módulos de amamentación islámica, de dorado, pero tienen que hacer mucho hincapié en el trabajo interior, no en el producto final. Claro. Sí, sí. No, no. Pues, bueno, aprovechamos esta entrevista también para hacer un llamamiento a que la gente venga a visitaros, que venga a verlo. espero que con hoy realmente así como una masterclass hemos aprendido un montón sobre yeso y sobre los procesos y espero que de aquí pues, bueno, aparezca gente interesada y cada vez pues sean más personas las que vayan y que se animen a aprender y, bueno, también llamamiento de que, oye, vayan mejorando el tema de las formaciones. Realmente esto ha sido el tema clave que hemos hablado toda la semana. Hemos aprendido de forja, de vidrio y al final son oficios que si no se van a perder, ¿no? Lo que decimos. Hay que darlos a conocer primero, ¿no? Primero conocer que existen, cómo funcionan y luego que se animen. Pero es verdad que sí que hay mucha gente joven que está apostando por la artesanía pero es verdad que hay técnicas no tan conocidas, ¿no? Igual pues mucha gente se anima a la cerámica porque es algo que lo vemos más habitual pero igual en otros otras técnicas igual conociéndolas pues también se animarían y bueno pues esperemos que estos días con toda la gente que os ha venido y que sé que hoy has tenido una agenda muy apretada así que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por todo, Julio. Y a vosotros por abrir también esta ventana a futuros también artesanos y a todo el mundo que quiera venir. Es decir, este año como hemos dicho hemos abierto también el tema de las visitas escolares. está teniendo mucho éxito porque ya no solamente nosotros sino a cualquier taller cuando tú hablas de un taller tienes que ofrecer que la gente se manche las manos y lo hagan ellos mismos. Es decir, no dar clases teóricas ni explicarle cómo se hace ni enfocar el producto final que es una venta y es un beneficio económico sino el saber hacerlo y que la gente pueda hacer uno mismo que es lo que estamos haciendo estos días en el centro de Baicín y vamos a estar mañana y pasado también cualquiera que se quiera pasar por allí hemos llevado unos moldes la gente puede hacerlo allí puede policromarlo y luego también ver alguna de las piezas que también que tenemos allí para tener una pieza grande con oro y aparte otros artesanos también que hay de cerámica de seda en fin es muy interesante con las de puertas abiertas mañana también hay un espectáculo de guitarra de flamenco todo el mundo está invitado o sea que ahí estamos todos con lo bien que se vive el tiempo fantástico el manga corta a las doce del día y hasta se puede tener un avión un tren un coche y para allá vamos y lo que dices la artesanía hay que probarla porque ese es el peligro cuando lo pruebas igual te enganchas y luego ya pues nada muchísimas gracias por todo Julio espero que vaya muy bien estos días y gracias por compartir todo tu conocimiento en estos días y bueno gracias a todos los que nos estáis viendo y que vais escuchando las conversaciones y todas estas entrevistas y seguimos mañana con la última entrevista pues muchísimas gracias Julio un saludo hasta luego gracias Julio 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 gracias Julio